Muy buenas a todos, perrillas y perrillos. Seguimos en Five of the Anniversary. 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 Siempre digo Anniversary. Vale, vamos a hacer la misión de las avispas. Vamos a seguir. No quiero hacer los capítulos muy largos, así que estoy siguiendo. Estoy siguiendo de noche. Y estoy empalmando el segundo y el tercero. Por favor, tenéis que salvar a mis amigos. Tengo uno más. Así que hoy noche de vicio. Vamos. Dios misión. Mata a todas las avispas de la zona. Me habéis salvado la vida. Muchísimas gracias. Ya veréis cuando se entere. Mata. Lola. Acabad con las avispas. Vuestro arco puede resultar muy útil contra la avispas reina. Han aparecido más avispas, pero no son rival para vuestras armas. Volved a atacar a la avispa reina. Recordad que también podéis usar vuestros poderes de voluntad con ella. De verdad, no utilizo ninguna magia brutal. No muere el taco de mí. Y dice que está ahora. Anda, mira. Gracias. 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 Habéis recibido una nueva tarjeta de cargo. ¿Persiguió pollos? 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 Vale. Tarjeta de peinado. Ok. Para el que más ganó un peinado chulo. A ver, de perfecto. voy a coger toda la comida a ver, venga vamos a ver que más misiones nos envían había una en la nieve, que he visto me hizo sonda buscando os espero en la taberna bueno, voy a ir para allá vamos a ir a la taberna no sé si podrán cambiar los controles vamos a ir a la taberna vamos a ir a la taberna no sé si podrán cambiar los controles 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 eh, sois nuevo aquí, verdad tenemos ciertas reglas aquí que tenéis que conocer cabrón hay tiendas posadas todo tipo de gente juegos toda clase de cosas vale ¿por qué no pasáis primero por la taberna? es el edificio que tenéis delante siguiendo este camino vale lo primero lo primero es el edificio que tenéis delante mierda largo de aquí persigue el ojo joder manchano hola no parece un persiguitor muele ¿Hay algo que puedo ofrecer, señor? ¡Alto ladrón! ¿Por qué no volvéis donde os corresponde? ¿Por aquí? ¡Mierda, tío! ¡Te persiguen! ¡Me cago en la puta! ¡He liado! ¿Dónde coño está la puta, joderna, tío? ¡Ahhh! ¡Lol, la gana de la pie... ¡Y tú! Creo que vienen en serio a por mí, y tú... Que ya no sabían, hijo de puta... ¡Mierda, dame, vá! Disfrutando de la tensión, ¿eh? Sí, supe de vuestro encuentro con la avispa reina. Casi todo Bowerstone habla de ello. Pero no dejéis que se os suba a la cabeza. En cualquier caso, no os he llamado por eso. Veréis, se avecinan fuerzas oscuras que dejan en ridículo vuestro insecto gigante. Decidme, ¿qué recordáis de la noche en que os llevé al gremio? ¿Del asalto a Oakvale? No mucho, supongo. Una noche terrible. Creí que esos bandidos habían matado a toda vuestra familia y que ibais a ser el siguiente. Pero parece hubo otro superviviente. Vuestra hermana. Anda. Me temo que es solo un rumor y todavía no hay manera de estar seguros, pero pensé que debíais saberlo. Y por lo que más queráis, chicos, que estáis aquí, reemplazad ese equipo básico. Id al gremio a por más encargos. Vuestra salud está baja. ¿Tenéis alguna poción o comida? ¡Hasta la mitad de que no lo he escuchado de la zona! ¡Cabo en la puta! La que tiran un muerto. Vale, yo quiero volver a entrar, ¿vale? Sin querer, lo siento. ¡No, no quiero quitar los dos! ¡No, no! No puedo pagar mis crímenes, no puedo entrar a Buber, ¿qué es esto? What the fuck, vaya viciada, me he liado, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué coño queréis que haga? No lo podéis explicar, así que no lo sé ni yo. No, 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 no. No, 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 no Una tarjeta de encargo ya se han llevado las mejores. Pero estoy segura de que el gremio se encontrará algo que hacer. Creo que hace falta limpiar las cocinas. Hija puta. Va a limpiar las cocinas tu padre, hombre. Maldita. Alardes. Alardes. ¿Qué son los alardes, tío? Sois perfectos para el trabajo. Eso es tan duro. Joder, si me voy a poner la cámara aquí. Si os quedáis muy quietos, puedo ver vuestro esqueleto. Es del gremio. Estaba... Esa puerta me dio un susto. No se lo digáis a Bernie. Pero pensé que si lo tiraba al agua, el mundo se llenaría de flores y... Sabéis, las ondas de sonido pueden hacer que vuestra cabeza... Si no hubiese perdido mi champ... Joder, pero lo están viendo, esto. Esta peñesa con las setas que no cagan. Entrada gradual. Vale. Así que vais a hacer un trabajito en la granja huerto, ¿eh? Sabía que era vuestra vocación. ¿Sabéis qué? Voy a apuntarme al bando contrario de este encarquito y enseñaros a escoger mejores amigos. Espero que hayáis estado practicado. Necesitaréis toda la experiencia. Madre mía, qué pesada. La voy a dar tan susto hasta que flipara un poco. Es fácil cuando se sabe hacer. Bueno, así de fácil. Vale, tranqui. Que los dioses os acompañen. Lleguen a mi. Si os oís persigue pollos, creía que seríais más alto. Que los dioses os acompañen a mi. Por favor. Conecto. Y desan. Sareí. 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 Sí. Por favor. Alcado. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué contienen, y tampoco me importa. Solo nos pagan por hacer un trabajo. No hagáis preguntas. Llevadnos hasta los cajones y nos los llevaremos. ¡Muy bien, mobs! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! Cubridme mientras voy a por el cajón. ¡Por el honor! ¡Adelante! ¡Miré a por el cajón! ¡Qué cajón! ¡Muy bien! ¡Aquí no viene guardia, ¿no? ¡No tiene pinta! ¡Aquí no viene guardia! ¡Aquí no viene guardia! ¡Pobre honor! ¡Muerte al mal! ¡Soy un niño! ¡Muerte al mal! ¡Qué idea por el cajón! Vale... ¡Cubridme! ¡Así que te cubrimos! ¡Venga, vete! ¡Seguir! Último cajón, venga... ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Por el honor! ¡Venga, venga! ¡Oro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, coja la última cajita, cabrón Te tengo que llevar yo, tú, ¿o qué? Venga, jola Vamos Necesito ayuda Ese cajón es mío Por la justicia Fuerte al mal Así que habéis aprendido trucos nuevos, ¿eh? Bueno, no sois el único Espero que hayáis aprendido a hacer florituras porque no tendréis otra manera de afarcaros a mí Vamos, tratad de darme con una floritura Veo que sabéis hacerlo Vaya, vencisteis Este encargo es vuestro, entonces Pero no os emprendréis tanta suerte, granjero Volveremos a encontrarnos Ya tienes suficiente renombre para usar la expresión sorna Habéis alcanzado la categoría de anónimo Vale, vamos a ver el tema de la expresión Y del gremio ¿Cómo me las pongo? Bueno, regalo Esto también es diario Habitidades Relámpago Así Y nada Y nada Y nada Vale Vamos a gremio Teletransportarse Vamos a gremio Figo unas habilidades Físico Físico Determine la fuerza con lo que puedes golpear con tu arma Vale, necesito más físico, está claro Vale Vale Los mejores precios Bueno, más o menos Listo para ayudar Algunos listillos Se sacan una buena cantidad de oro Pues bueno, gentecilla Hasta aquí este capítulo de hoy Nos vemos en el cuarto Es el siguiente Y a ver si os gusta Ya sabéis De aquí suscribiros Si tienes algún comentario Algunos ya habéis jugado Y me podéis echar una mano Pues me lo dejéis en un comentario Chao, chao 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 Chao